Claro que si es de las primeras grabaciones que traemos ahí Ahí para que lo esperen muy pronto Se llama El IKMB, el plebillo que en los barrios se veía Composición de mi compa Viamar Castro y Cielo más o menos Chaleca para Raúl Desde chico supo trabajar derecho Sus estudios se pagó, eso es muy cierto Metas claras en su vida se marcó A ser alguien de provecho se aferró Vivir y sin dudas comenzar de abajo Subir la escalera, peldaño, peldaño De abajo para arriba siempre lo mirar Eso sí, jamás a nadie causó daño Yo era aquel plebillo que en los barrios se veía Quedan los recuerdos de cómo se divertían En Pagas y Cuego las colonias recorrían El 14 siempre en su espalda se veía El IKMB fue como inició su vida Ciudad Obregón, sabes que esto no es mentira Y así no más Los del barrio Por allá en los Pino Díaz se le miró Que con perdición de su mano estrechón Y acá con su gente no es la excepción La vida conserva hasta el día de hoy Escuela de grande a su equipo enseñado Los que están con él ya lo han comprobado Que en buenas y malas camas se ha arrancado El sello de marca se los ha inculcado Yo era aquel plebillo que en los barrios se veía Quedan los recuerdos de cómo se divertían Se volvió importante que hasta se le miran Viajar por el mundo con toda su familia El IKMB fue como inició su vida No me dejarán mentir la gente que tanto estima No me dejarán mentir la gente que tanto estima No me dejarán mentir la gente que no puede ver Sin duda